Ante la desobediencia de algunos ciudadanos, se implementa una nueva medida en el municipio de Ocaña para prevenir la propagación del virus. El pico y cédula comienza a regir a partir de este martes en medio de la cuarentena decretada a nivel nacional. Se busca que no se presenten aglomeraciones de personas. Yo creo que es una medida muy acertada para la situación que se puede prever de dificultad y de aglomeración y salida masiva para las compras. Decirle a la ciudadanía que con esta medida todos tenemos la posibilidad de salir a hacer compras como mínimo en cuatro jornadas a la semana, que es más que suficiente para que nuestras familias estén con las compras al día. Lo importante es decirle a la ciudadanía que esto es un acto de conciencia, que necesitamos acoger estas medidas porque son las medidas que nos están protegiendo, que me están cuidando a mí, que te están cuidando a vos, que están cuidando a tus hijos y están cuidando a tu familia. Una vez más, las autoridades son reiterativas con que los supermercados estarán abiertos para garantizar el alimento de la comunidad. Hay un abastecimiento todavía aceptable en el municipio de Ocaña. Yo considero que por nuestra situación estratégica no va a haber desabastecimiento. Habrán algunos productos que van a escasear. Lo importante es que nosotros tenemos que ser muy coherentes y si algún producto escasea, pues tenemos otras opciones para seguir manteniendo una buena nutrición, que también es importante. Y decirle a la ciudadanía que el lavado de manos constantes y el aislamiento voluntario es la mejor medida para evitar que en Ocaña tengamos una situación compleja y que no podamos superar con nuestra respuesta médica. A su vez, insisten en que la ciudadanía tenga responsabilidad y cumpla las medidas preventivas implementadas. Yo insisto, el primero es el llamado a un acto de conciencia, a un acto de amor por la vida. Hay que organizarnos, tenemos que cumplir la medida de autoaislamiento social. Las personas que incumplan estas medidas van a tener que someterse a unas sanciones. El día de hoy tengo conocimiento que la policía ha impuesto algunas sanciones. No queremos eso para nuestros ciudadanos. Lo que queremos es que seamos ejemplo de comportamiento y lo más importante, de sentido común para poder proteger nuestra vida. La cuarentena decretada a nivel nacional permite que en conjunto se pueda evitar la propagación del virus. Por eso se espera un buen comportamiento de la comunidad para evitar la implementación de medidas más drásticas.